Hola, soy Junior Merino de Liquid Shaft y me alegro en presentarles de Liquid Team. Espero que disfruten de esta presentación. Vamos a preparar un coctel que les va a encantar. Es con Cactus Pear, que es la tuna, la tuna roja. Vamos a empezar con mezclar un cuarto de onza este jarabe de tuna. Después le vamos a poner media onza de jugo de limón. Vamos a poner tres cuartos de onza de este licor de cereza. Le vamos a poner una onza y media de este tequila de siembra azul. Después de que lo tenemos listo, le vamos a poner ahora un poquito de este picante que se llama Zambal. Es un picante de asia que le va a dar un sabor muy único. También le vamos a poner una onza de jugo de tuna natural. Este es el Cactus Pear Puree. Ya que lo tenemos listo, le vamos a poner el hielo. Un pedazo de limón le vamos a pasar aquí en la orilla del vaso. Le vamos a poner una sal que es especial. Una sal que es hecha a base de jamaica en polvo. Un poco de sal, un poco de azúcar y también lleva otros ingredientes que cuando se lo pongan en la boca los va a hacer sentir una sensación de explosión de sabores. Ahora lo vamos a agitar. Tenemos el cóctel ya listo. Con un color súper hermoso. Le vamos a poner un pedazo de limón. Simplemente para darle un poco más de contraste. Tenemos un cóctel súper elegante, diferente, con un sabor único. Basic y a lorado mejor también para darle un poco más de titre. Simplemente para darle un poco más Naval 별 preco normal. Un café es un poco más de studying. Comunculación,支持 côtes, etc. Desde el bent這樣 o performed No 뜨ando, General segundos para darle un poco más al menos. Colombia llega aquí en polvo. ¡El cosa honoring, por ser pecado, isolando. Comunculación, lalas no. Hasta pronto, taste the art. Thank you.